Es dinero tirado a la basura, así consideran vecinos de la colonia Almendros sobre el estado de abandono en el que se encuentra la casa de usos múltiples del lugar. En Colima aún existen muchos rezagos para cumplir con los derechos humanos de la comunidad LGBT. Los detalles serán en Canal 151 y 1151 en HDD Megacable o a través de Facebook Live a las 8 de la noche. Gracias por ver el video.